Bienvenidos a un nuevo video, el Museo de Arte de Querétaro cumplió 32 años de aniversario, por eso te compartimos una serie de obras realizadas por mujeres, y hoy hablaremos de Elisa Soto Castro, artista visual que comenzó en el Instituto de Artes y Oficios de Querétaro, donde aprendió diferentes técnicas y uso de materiales. Esta experiencia abrió su camino hacia la expresión abstracta, nos presenta su obra, Borderline. Con una visión muy personal del artista, dejando de lado las figuras concretas, expresándose a través de texturas, colores y formación métricas, utilizando técnicas mixtas que se refiere a usar dos o más técnicas artísticas en una única obra, logrando mayor sensación visual, mencionando que cada espectador le puede dar su interpretación. Ahora es tu turno de crear una obra de arte con diferentes materiales, colores y formas.